¿Qué es el desarrollo de Yurreta desde su desanexión? ¿Qué medidas tienen para potenciar y para paliar la caída estrepitosa del pequeño comercio? ¿Y de qué manera se puede ayudar al comercio existente para que subsista? Ya que creo que es interesante para un pueblo contar con pequeño comercio que es vida, al fin y al cabo. Nosotros también estamos preocupados por la situación del comercio en Yurreta. No solamente en Yurreta, sino que es algo genial en todos los pueblos, pero en particular en Yurreta nos preocupa. Yo creo que nosotros como ayuntamiento, como administración en general, como ayuntamiento en este caso en Yurreta, lo que hemos tratado durante estos últimos cuatro años y seguiremos intentando es poner las condiciones óptimas para que Yurreta sea atractivo, para que un inversor pueda querer invertir su dinero en nuestro casco urbano. Y para eso, la primera medida que hemos tomado y que seguiremos haciendo es hacer del casco urbano un entorno atractivo, un entorno atractivo para que esa inversión sea factible. Un entorno atractivo como mejorando urbanísticamente el casco, ayudando a mejorar también las fachadas del pueblo. Eso es como primera medida que yo creo que es importante, hacer ese entorno atractivo para que sea atrayente la inversión. Luego, como segunda medida, pues es intentar crear vida, intentar dinamizar social y culturalmente también el casco. Todo lo que genere movimiento, todo lo que genere vida, al final es una mejora, hay más movimiento, hay más gente, y eso también atrae, creemos que atrae comercio. Bueno, ahí está la ubicación de las oficinas de Videbarreta, que como objetivo, uno de los objetivos que perseguía era eso, era acercar al casco las oficinas y que, bueno, ahí obligar de alguna forma a la gente a andar por ahí. Guayuria Cultura Gnea, también otra medida que nosotros creemos que es importante. Y para esta próxima lectura queremos implantar un mercado, un mercado municipal, un mercado semanal, vamos a decir, un mercadillo, en el que también tenga cabida los productos de nuestras bases retardas, para tratar de dinamizar el casco urbano, porque entendemos que con esa dinamización del casco urbano también vamos a mejorar el comercio y, por qué no, la posibilidad de que se instalen otros comercios también en el casco. Y como tercera medida también que creemos que va a ayudar o que está ayudando son las ayudas directas. Ayudas directas como el concurso, por ejemplo, de proyectos empresariales, comerciales, que ya va por el segundo año y que pretendemos continuar para ayudar a aquellas iniciativas que tengan ese apoyo municipal. También compartimos, colaboramos con las asociaciones de comerciantes en cualquier evento que trate de dinamizar nuestro comercio y nuestro casco urbano. Bueno, lo referente al comercio, yo creo que desde el ayuntamiento, este en concreto, que es pequeño y yo creo que sí nos podríamos permitir el lujo, deberíamos de incentivar, aunque sea en un principio hasta las ayudas a las rentas, vamos a decir, para el que no es propietario, aparte de tener en cuenta también ciertos impuestos, por lo menos el primer año estar exentos o hacer algún tipo de aplicación y desde luego buscar que el comercio fuera variable. El problema de Yurreta es que tenemos Durango muy cerca, hay mucho comercio en Durango, pero si hubiera más variedad en Yurreta, yo creo que la gente desde luego, a ver, no te das un paso hasta Durango porque sí, te quedarías más cerca. El problema es que se ha ido cerrando todo, claro, lo poco que había para, vamos a decir, para hilos o de ropa o de no sé qué, todo se ha cerrado. Nos queda algo de comestible, o sea, es que no tenemos más. Entonces yo creo que había que buscar la variedad en el comercio, la variedad para tener a la gente aquí, vamos a decir, que se tuviera que desplazar menos. Sí que es cierto que el tener Durango al lado es más difícil todavía, pero sí se podría incentivar, por lo menos que las lonjas tuvieran otro aspecto, que estuvieran más cuidadas y que hubiera otra presencia en el municipio. Entonces yo creo que sí se podría hacer algo. Lo mismo que se hace la ayuda a renta a jóvenes, ya no sé qué, habría un tope, pero sí debería de incentivarse de alguna manera las ayudas a rentas. No vale solo con lo que hacemos ahora, el concurso, que se presenten, la ayuda y demás. Está bien, pero al final se te presenta uno porque luego tienes que hacerte cargo de muchos gastos. Entonces yo creo que había que mirar los gastos por otro lado. Y bueno, le quería decir que el Partido Popular de Yurreta tendrá como prioridad impulsar el comercio pequeño, el comercio base del municipio con tres medidas. La primera de ellas es el que llamamos nosotros Cheque BB, que en su día ya propuso un compañero mío aquí en este mismo ayuntamiento y se rechazó. Bueno, con este Cheque BB queremos dar un servicio a todas las familias que tengan un hijo. El ayuntamiento desproporcionará un Cheque BB de una cantidad de euros delimitada que ellos podrán canjear en el pequeño comercio del municipio. Vea ser el caso de tiendas de muebles, tiendas de ropa, farmacia, que sirva para dinamizar, para que la gente que tenga aquí un hijo vea que tiene una ayuda del ayuntamiento, pero que esa ayuda no es para irse a comprar a Durango, por ejemplo, a Moribeta, que sea para hacer compras en el pequeño comercio y de esta manera dinamizar el comercio. Apoyar a los comerciantes con esta ayuda que das a los vecinos, así las dos partes están satisfechas y poder dinamizar el comercio. Por otro lado, buscaremos la manera de conseguir por medio de una entidad financiera una tarjeta de crédito para todos los vecinos de Yurreta, con la que puedan comprar en los establecimientos, en los comercios de Yurreta, recibiendo un 5% de descuento. Esta tarjeta se solicitará en el ayuntamiento y no tendrá trámite complicado alguno, será como si tú fueses al banco a solicitarla, pero en este caso en el ayuntamiento que será el que gestiona dicha operación. Y por otro lado, el tema del aparcamiento en Yurreta es un tema que cada día va peor. A la gente es muy complicado ir al casco urbano a realizar compras porque pasa más tiempo intentando aparcar que lo que tarda en hacer la compra y por ello se van a grandes superficies y a otros municipios cercanos. Por eso desde el Partido Popular impulsaremos el abarcamiento disfasorio, queremos que la gente pueda aparcar, que tenga zonas de aparcamiento en la zona de comercios que sean por un tiempo delimitado, como si fuese un carga y descarga, pero para gente que va a hacer uso de los pequeños comercios. Queremos hacer el casco urbano como si fuese un gran centro comercial, que es una manera de fomentar el casco y que se está llevando a cabo en otros municipios de aquí de Vizcay y de Euskadi y que da muy buenos resultados. Con el tema del pequeño comercio en Yurreta, hay que tener en cuenta que en los últimos ocho años Yurreta ha pasado a ser un municipio, vamos a decir, industrial y de servicios. Un municipio donde se han puesto polígonos industriales, donde han venido empresas de servicio, pero a su vez se ha descuidado un poquitín lo que es el pequeño comercio local. Nosotros el planteamiento que tenemos es de impulsar y desarrollar una serie de actividades para que se pueda regenerar el pequeño comercio local. En estos momentos en el Ayuntamiento existe un concurso de ideas empresariales. Tenemos la suerte de que cada año que hemos celebrado el concurso, que son dos años seguidos, pues ha habido una empresa que se ha formado. Nosotros vamos a seguir impulsando ese tipo de concursos y a la vez vamos a hacer, por medio de incentivos municipales, por medio de ayuda desde el Ayuntamiento a las personas que quieran establecer un comercio minorista, un comercio local en el casco, pues por medio de esas ayudas e incentivos fiscales, a ver si conseguimos que los locales que están cerrados vuelvan a abrir y que haya actividad comercial en el casco del municipio de Yurreta. Bueno, la revitalización comercial no es una actuación en sí, sino que tiene que ser resultado de una serie de actuaciones. Entonces, es verdad que en los últimos años ha habido locales comerciales que se han cerrado en Yurreta, pero es más, ha habido locales comerciales que se han abierto con un esfuerzo económico y personal importante y que al cabo de un periodo de tiempo relativamente corto han tenido que cerrar. Por lo cual, nosotros creemos que la solución no pasa por la apertura únicamente de locales comerciales en el casco urbano, sino que hay que procurar que se puedan mantener esos locales. Entonces, analizando un poco la situación, concluimos que hay una serie de factores que han empujado este cierre de locales. Por un lado, la población de Yurreta ha disminuido en los últimos años, con lo cual eso ha repercutido en los locales comerciales. También las dificultades o incomodidad para acceder o aparcar en el casco urbano o la competencia cercana de los locales comerciales de Durango. Y también, de una manera importante, el modelo comercial que se ha apoyado en los últimos años de grandes superficies que han debilitado los comercios locales o cercanos. Entonces, creemos que lo que hay que hacer es solucionar estos factores a la vez que se apoya la gente emprendedora y mantener una comunicación más fluida con los comercios existentes para que puedan transmitirnos las necesidades, los problemas y las posibles soluciones que ellos tengan. Y, por lo que hemos visto, que no hay que no haberatigado los alumnos, pero la comunicación de nuestra educación, los recursos de los clientes. que en el sector de la ciudad, es muy importante que no se pueda hacer algo. Y bueno, no se va a decir que no se va a hacer algo, no se va a decir que no se va a hacer algo. Se lo haces que no se va a hacer algo, sino que si no se va a hacer algo. Y bueno, no se va a hacer algo, no se va a decirlo. correcta, como escala, música, música, kirola, etc. Eso es lo que nos dañan. Y, por lo que, es que, bueno, Algo que en realidad, ya está en la que es suleccionismo. Pero bueno, en realidad, Camino Cultural Programación 5$ en la ciudad de Azteburú. En esta época, que también se convierte en el equipo en el equipo de la cultura. y los estudiantes, y en el momento, se aprendió a los estudiantes, y aprendió a los estudiantes y aprendió a las escuelas. Y en la idea de la casa, lo que fue listo. y la música de los estudiantes y luego de la semana, lasubras a las escuelas y la escuelas y la escuelas y la opción y la escuelas con un futuro. Hori gabisbaloratzen esforzuan diste da, bai diru aldetik, bai tare lan, lan giia aldetik ere baiz, zabaldu beizu kultura txie, baina, baina seguramente aztertuko, aztertzen ari gara, seguramente ziurraski jarriko dugu, bentzete aprobamo duen, abetzelan joeten dan. Y yo creo que a nivel de cultura, sobre todo yo en verano, por ejemplo, que es cuando tenemos cerrado más. También es cierto que en verano los niños están más de vacaciones, igual se mueven más y están menos en el municipio. Pero sí de cara a jóvenes yo sí plantearía hacer unos talleres de teatro de verano para los chavales y luego coordinar con los municipios de alrededor para que se hagan representaciones, por tenerlos un poco ocupados, vamos a decir. Y sí se podría hacer en cuanto a historia del municipio, yo creo que se debería de trabajar un poco en verano en eso. Y desde luego para tener la Casa de Cultura abierta solo hace falta tener algún plan para que funcione. Si ahora está cerrada es porque no tenemos ningún plan inhecho, pero si todos estos talleres que hacemos en invierno que terminan en junio haces unos talleres de verano, igual que haces las colonias para los chavales, pues yo creo que no habría ningún problema, o sea, se podría tener abierto eso y la Icastola y todo, o sea, pero yo creo que habría que trabajar para tenerlos entretenidos, entretenidos y algo que les guste al final, y se podría promocionar al final la historia del pueblo. Tenemos muchas cosas para promocionar a nivel de, con el taller de teatro y demás, entonces, entre otras cosas, o sea, yo también, por ejemplo, controlaría un poquito el tema de las lonjas que hay, que tenemos de los chavales, controlaría y lo regularizaría igual un poquito, y a ellos también se les podría incentivar a que hagan cosas, pero ya con todo regularizado, ¿no? O sea, es que si hay que dar una subvención, se da, pero a los chavales les incentivas a que hagan algo. Yo creo que eso habría que regularlo también, porque se están metiendo mucho los chavales en lonjas, y claro, ahí no hacen prácticamente nada, o sea, más que ver la tele y poco más. Entonces, yo creo que sí regularizaría eso, y sí los metería a trabajar un poquito en el municipio, y en los talleres, y en estar, y yo creo que sería una manera de incentivar un poco todo, todo a nivel de... y si hay que subvencionarles, se les subvenciona, pero regularizado todo, vamos. Yo creo que ellos, además, si les encargas algo y les invitas a que hagan algo, los chavales, en verano, sobre todo, que están de vacaciones, sí harían. Yo creo que sí estarían, además, encantados de que alguien les encargue algo y tengan algo que hacer. Algo que hacer. El Partido Popular de Yurreta impulsaremos el aula de cultura, el área de cultura del municipio, en primer lugar, ampliando el horario de esta casa de cultura, creemos que tiene un horario muy reducido y que no deja de disfrutar del todo a los vecinos de este servicio. Se da el caso de que muchos vecinos trabajan o estudian fuera del municipio, y cuando más tiempo tienen es el fin de semana, y es cuando la casa de cultura está cerrada. Desde el Partido Popular propondemos, entonces, que la casa de cultura se abra los fines de semana en un horario amplio, con una oferta cultural, que permita a los vecinos formarse y asistir a actividades de verdad interesantes para ellos. Asimismo, uniremos el tema de la casa de cultura con la biblioteca municipal. Creemos esencial que nuestros vecinos jóvenes, y no tan jóvenes, que estudian una carrera o una formación profesional, tengan un sitio donde de verdad poder ir a estudiar y aprovechar el tiempo que necesitan para ello. Asimismo, el horario de la biblioteca lo ampliaremos en días laborables hasta las ocho y media de la noche y en festivos, y sábados, domingos y festivos, perdón, también ampliaremos el horario en horario continuo hasta las doce de la noche. Esta es una medida que se lleva a cabo ya en otras ciudades y se ha demostrado que da muy buenos resultados y que sobre todo, que es lo importante, los vecinos están muy contentos con ello y hacen uso de eso, que es para lo que tenemos que estar en las instituciones. Lo referente a la casa de cultura, pues hemos impulsado bastante las actividades dentro de la casa de cultura y nosotros consideramos que se debería impulsar mucho más las actividades de la casa de cultura. Hay que tener en cuenta que, junto con los locales de la casa de cultura, ahora están los nuevos locales de la Icastó Lago Lluria, donde también se realizan actividades propias de la casa de cultura y están los diferentes colectivos del municipio desarrollando sus actividades allí y lo que queremos es ampliar los servicios de la casa de cultura a toda la ciudadanía, tanto del municipio de Llurreta en sí como de la comarca. Entendemos que es un servicio a los ciudadanos y es un servicio que tenemos que ampliarlo. En cuanto al poder abrir los fines de semana para que haya actividades, pues bueno, es una idea que tenemos en mente, lo que pasa que es un tema muy complejo porque necesitaríamos, en este caso, una infraestructura de personal muy grande para tener abiertos los fines de semana y sobre todo en periodo vacacional, donde mucha gente se queda en el municipio y desea o quiere tener abierto la casa de cultura para poder realizar sus actividades o su ocio personal. Pero bueno, vamos a intentar que la casa de cultura esté abierta el máximo de tiempo posible, el máximo número de días de la semana posible, para que los vecinos del municipio puedan tener acceso no solo de lunes a viernes, sino los sábados, inclusive, si podría darse el caso, los domingos también, para poder desarrollar su actividad. Bai, gure ustez be, arazoa dau kulturretzeko egutegiseaz, ezin jahizen, kulturretzi azte bitxartera mugatzie. Aldan neurri zen, lortu bida kulturretzeko egutegise edo jentian aizi denporara zabaltzi, hau da, jentiek lan orduetatik hanpo kulturarruen jorratu alizetie. Orduen hori egutegiseaz edo dago kionez, eta bestalde, ekintzak bultzatzena edo galderi zango letzakea ber, izorretan, ekintzak kultural gitzi eta dauzen, da nik usteot egon badauzela, baina dau arazo bat. Etorkizun nien, geizago egote espero dugu, baina gaur egun dauzenakaz, eustegu dagoela komunikazioa arazo bat. Alde batetik, komunikazioa arazo bat, kulturretalde dezberdinen artien, gero baike udaletzi az, edo udaletzi eta erritxarren artien. Dizen be, ezin jau pasau, egotie bi iruazte aktibidade kultural bitxigaz edo bapegaz, eta egun barri nien, solapetie aktibidade kultural diferente bi, itxaldi bat hemen, bidio eman aldi batan, edo jentiek ez jakitie be, bai, ze aktibidade iten dien herrizen. Orduen, uste hugu, udaletziak arlo horretan dekola lan importante bat eiteko, eta da, pizkat, korrinazio edo antolamentu lana tal di. Tal dien lanien zartu barik, lagundu, euren arteko korrinazio bat, ba horrek, solapamenduak eta ez egoteko. Eta horrez gain, altaboz funtzio bat eite be, bai, hau da, ze ekintza dauzen, herriari, elarasi, jakitera mon.